La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular a través de la Fundación Colombiana del Corazón desarrolló en el departamento un taller sobre formación de estilo de vida, enfermedades cardiovasculares y capacitación de monitoreo de presión arterial en casa. Lo que queremos básicamente es lograr que se capaciten personas de población negra, que sean líderes comunitarios, para que conozcan la manera en cómo es posible que el cuidado se convierta en estilo de vida. Lo que buscamos es que las personas aprendan hábitos que hagan posible que cuiden su corazón y les hemos venido enseñando a personas básicas de la comunidad para que ellos se conviertan en pedagogos del entorno y le puedan enseñar a otros cómo es posible incluir en su estilo de vida el cuidado. Un tensiómetro debería ser parte de la canasta familiar, que deberíamos entender que un tensiómetro debería estar en la casa y aprender a tomarnos la presión arterial. Cuando uno se toma la presión arterial y aprende a tomársela, podría eventualmente hacer un diagnóstico temprano de presión arterial alta y eso podría servir para que se pueda generar un control sobre el factor de riesgo más importante y más significativo de que se enferme el corazón. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio Departamental y con esta actividad se busca detectar y prevenir enfermedades cardiovasculares en la población insular. La Cámara de Comercio Departamental